¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer un poco de memoria. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Tlatlaya, en la Comisaría de San Pedro Limón, el 30 de junio de 2014. En ese momento llevaba el señor Peña Nieto 19 meses en el poder. Y ahí el Ejército Nacional acribilló a 22 civiles, incluyendo mujeres y niños, y nunca se ha pedido que se haga una pesquisa seria para resolver este abominable acto que vuela todos los índices de humanidad. Pero además sabemos que lo que buscaban los soldados eran 80 millones de dólares que estaban en una casa de seguridad en San Pedro Limón y que fueron a parar a manos del entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Nunca se le ha hecho causa a este personaje. Nunca se ha iniciado proceso contra él. Ahí está como un referente. Y un referente que coincide mucho con lo que acabamos de descubrir. La matanza en Nuevo Laredo de civiles a manos del Ejército Nacional apenas el 3 de julio. Fíjense que cerca está una cosa de la otra en cuanto a efeméride. Una ocurrió el 30 de junio y esta ahora el 3 de julio de 2020 cuando llevaba en el poder Andrés Manuel López Obrador 19 meses. La diferencia es que lo de Tlatlaya, para vergüenza de los periodistas mexicanos, lo venimos a conocer hasta octubre, septiembre, octubre del mismo año después de la tragedia de Ayotzinapa, que fue la que rompió definitivamente cualquier autoridad moral que pudiera ostentar Peña Nieto. Ahora ya vamos con lo de la pandemia, pues, sumando meses y meses y meses, montados en un sinfín de angustias, un sinfín de malos pensamientos, de malos augurios, pero que no deja de sorprender que el 3 de julio haya ocurrido una masacre. Ahora video filmada, ya vamos mejorando, en donde se observa cómo los soldados disparan a una camioneta que no les estaba disparando y acribillan a los que estaban allí. E incluso se ven imágenes en donde, como en aquellas imágenes terribles de Vietnam, de Hanoi, en las que se veía a un soldado matando a sangre fría a un vietnamita, en fin. Y ahora se recrea todo esto en el asunto de que los militares daban órdenes y se les grabó la voz. Digo, se recrea por llamarlo de alguna manera, se reproduce, mejor dicho. Y vemos cómo se mata a un civil bajo órdenes de algún mando militar medio. Ahí, en frente de todos. Hasta ahora, el presidente López Obrador dice que va a investigar los hechos. Ya pasaron dos meses de los mismos, no los cuatro que pasaron en 2014, pero ya dos meses. Y apenas ahora nos vamos enterando de que el presidente asegura que va a tomar acciones. Pero al mismo tiempo surge una información que viene de España y que publica hoy el periódico El País, que aunque tiene ya una publicación en México, pues la realidad es que la información le llega de España. Y en esta información se dice que el ejército mexicano desvió 150 millones de pesos hacia empresas fantasmas. Es decir, una nueva estafa maestra en las narices de López Obrador. Yo pregunto, ¿qué tiene de similitud lo que conté de 2014 a lo que tiene este 2020 de trágico media? Pues tiene todas las coincidencias, tiene todas, todas las condiciones, tiene todas, todas las actitudes llenas de prepotencia y de soberbia para encontrar en los pretextos la manera de manipular al colectivo. Tenemos, sí, a un presidente que no va a atender lo que pasó en Nuevo Laredo hasta que le dé la gana y no va a investigar todavía, no sé por qué, lo que pasó en Placlaya hace ya más de seis años. Pero más o menos en los mismos tiempos de la administración. Ahí es cuando comienza a verse la mano represora del Estado y de los gobernantes. Porque no puede ser que de pronto y por razo aparezcan situaciones más o menos similares en un ámbito de verdadera efervescencia, efervescencia nacional por la radicalización de posiciones en torno a la figura presidencial. López Obrador no ha unido, ha desunido. Y esto tenemos que aceptarlo, incluso hasta los más reacios defensores del presidente, porque no me van a decir que los defensores del presidente quieren mucho a los que ellos llaman derechos chairos, no sé qué, cómo les dicen, en derecho pifis y no sé qué tantos adjetivos. Los chairos son entonces, como respuesta de la derecha, los que están en la izquierda. Y así, a motes encendidos, a apodos, nos vamos llevando cada vez con mayor rispidez. Y esto es precisamente lo que más le gusta al presidente, desunir, para que, como decía Maquiavelo, después puedan unirse en la desunión todos los seres que uno quiere manipular. No es que la unión haga la fuerza, es que la desunión es el elemento principal con la que los caciques, los reyesitos, los presidentes autoritarios, los que sobajan la dignidad de sus pueblos, los tiranos, los dictadores, siempre, siempre se han servido de la desunión para alcanzar sus metas personales y sostenerse en el poder a costa, a costa de los propósitos alguna vez democráticos del pueblo mexicano en el caso nuestro. En fin, hay dos referentes claros sobre cómo se actúa en el Ejército. Hay dos acusaciones acerca de qué han hecho con los grandes capitales que han acaparado los miembros de la Defensa Nacional, o mejor dicho, sus mandos, porque una cosa son los soldados, los que se la rifan, a los que matan, a los que humillan algunas veces, y otra cosa muy distinta son los mandos que usan la sangre de sus soldados para negociar con ella. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con CERCO Vardía.